Dos delincuentes robaron el asiento de una mototaxi en el distrito de Monsefú, Chiclayo. Los hechos se registraron el último domingo en la cuadra 2 de la calle Tarapacá. Los sujetos no se dieron cuenta de que una cámara de seguridad de una vivienda grababa el atraco. En las imágenes que captó el preciso momento se evidencia como los sujetos a bordo de una mototaxi de color negro se estacionan detrás de la otra unidad menor. Sin perder un segundo, uno de ellos con capucha ingresa a la mototaxi de color azul y empieza a forzar el interior. Su cómplice cumplía el rol de campana. A pesar de la presencia de transeúntes en la zona, los delincuentes continuaban con su cometido. En solo dos minutos aproximadamente el sujeto de capucha logra sacar el asiento del interior de la pequeña unidad. Luego de posicionar su botín en la otra unidad en la que venían, logra fugar con rumbo desconocido. El propietario de la mototaxi afectada señala que se encontraba en el interior de su vivienda almorzando, motivo por el cual no logró darse cuenta del evento. ¡Felicidad de la afirmación! ¡Felicidad de la atmósfera! ¡Felicidad de la atmósfera! ¡Felicidad de la atmósfera! Gracias por ver el video